¡Ay! No quiero volver a oler jugo de manzana gaseoso. ¡Ay, pobrecito! Por favor, Bart, ¿le temes al jugo de manzana? ¡Ja, ja, ja! ¡Casi se cubierta! ¡Celzoncillo de papá! ¡Pierna de la tía Selma! Odio la víspera de Año Nuevo. No puedo creer que desea Ryan si creste en la pantalla del televisor. Hay que tomarlo con calma. Todos cometimos errores la víspera de Año Nuevo. Solo hay una ventaja en este día.